¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy cierto, pero lo que quería recalcar es que esos fondos que llegan y que van a seguir llegando porque cada vez hay más programas de desarrollo, son fondos porque la federación y la asociación miembro que es AUF, Colmebol, necesita que nosotros usemos esos fondos y los trabajemos. Porque necesitan que mejoremos la base, que los chicos que puedan llegar llegan con menos rezagos de formación de base. Y eso se llega si llegan camiones con pelotas, escaleras, conos, materiales de entrenamiento, metodología, cursos de entrenador, etc. Es por eso. Y ese dinero, ahora hay un programa que estoy trabajando conjuntamente con el equipo de desarrollo de AUF, de la distribución de unos 400 mil dólares a las 62 ligas. Y es la primera vez que se va a dar ese dinero sin pedirle a la liga que compita ningún torneo. Es para que tengan más cosas para trabajar. Somos la infraestructura. Hay una lista de cosas que vas a poder comprar. Una lista cerrada de cosas. No podés comprar cualquier cosa con la plata. Cuando vos elijas lo que vas a comprar, vas a mandar esa solicitud de la AUF y te van a llevar las cosas. En el límite de crédito que corresponde. Supongamos que a esa unión le te va a tocar 7 mil y algo dólares. O vas a elegir, usted, te reunís con los clubes y dices, bueno muchachos, ¿qué compramos? Acá hay pelota a 20 dólares, escalera, aparato a medida de presión digital, aparato a medida de temperatura, la posibilidad de un desfibrilador de unos 1.300 dólares, etc. Elijamos hasta agotar el crédito. Vaya la solicitud y se te van a mandar las cosas. Ese es un programa que se llama Conegón Impulsa. Hay otro programa que se llama Forward, que es el programa anual y recurrente de FIFA, el más conocido, que le llega a la asociación miembro a unos 3 millones de dólares, de los cuales nosotros hemos estado peleando para que por lo menos una cifra superior al 30% para OFI de ese dinero. No hemos llegado todavía a eso. Pero de esos fondos queremos aplicar a programas de este tipo. Los programas de desarrollo no vienen en efectivo, no te dan dinero efectivo en ningún caso. Tenés que aplicar un proyecto. El otro programa que estamos aplicando, que ya lo utilizó Uruguay en 2018 para hacer la eliminación nueva, es el programa estatal de devolución de IVA por los Juegos de Apuestas Deportivas en Supermatch. Eso fue aprobado en la Ley de Presupuestos 2015. Un diferencial del IVA que se recauda por año le corresponde una parte a la OFI y otra parte a OFI. Más o menos, para tener una idea, unos 30 o 40 millones de pesos por año. Cada club puede concursar por aproximadamente 450 mil pesos por año. Un club por vez de cada liga del país se aprueba más o menos 80 por año y puede hacer algo. Fue un proyecto presentado. Bueno, Uruguay presentó 2018 un proyecto, hizo las luces. En 2019, nadie. La verdad es que no estaban informados. Sí, estaba circular. Un club de Ollanguán se perdió 450 mil pesos por no presentar un proyecto. Uruguay no podía volver a presentarlo, porque Uruguay lo iba a presentar de nuevo, pero claro, ya se lo habían dado. Ahora metí uno de cinecopio para un vestuario completo, digamos. Para no perder el turno. Ya, claro. Porque se viene en 2021. Porque eso, perdón, alguien de corte, eso es por club o por liga de los 450 mil pesos? Por club. Por club. Bien de ver. Ahora, la liga lo puede pedir. Por ejemplo, a mí me gustaría que la liga tuviera un contenedor ahí en el patio, completito, piso flotante, todo, para depósito de todos los materiales deportivos y camisetas y todos los equipos de selección. Fantástico. Sería. Esa es tu que está. Presenta el proyecto de un buen sexo, tengo los pliegos. Presentás. Liga de Yañón para el proyecto de desarrollo juvenil, un contenedor armado con 12 metros por 240, térmico, con aire acondicionado, estantería, bla, 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 para poner todas las flotas, todas las camisetas, todo el chavito, todo, 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 ahí. Nombre en un encargado de eso y tienen todo ordenadito inventariado ahí. Pero es ahí donde yo te digo, dejá de hacer eso y te vas a hacer pegaje en la aduana. Sí, te acuerdo, te acuerdo. No lo podés. Y quiero contar otro caso, porque lo tengo que contar, que es el caso de Tropezón. Tropezón tenía 80 mil pesos para retirar por el préstamo de Quintana a Estados Unidos. No fue a buscarlo. Venció el plazo el 28 de febrero del año pasado. Y les avisamos. Entonces yo decí, y después vendés trotas fritas. Sí, 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 no fue a crecer. Claro. Es gestión. Si vos tenés una liga fuerte, conectada a lo que está pasando, vas a agarrar todas esas líneas, que ya te digo, no son limonas, es lo que no corresponde, porque el fútbol lo hace, el fútbol materno necesita trabajar mejor, porque ellos quieren juveniles más preparados. Tienen la contraprestación, tienen los cabales, los luisares, todos los luisares que van. Es la contraprestación del interior a lo que estamos haciendo. No se sientan cuando reciben plata, que reciben favores. No son favores. No es el espíritu de esos fondos. Alemania ya atacó el fútbol amateur hace rato. Tiene 366 centros amateur, yo te lo mostré. A ver, 366 centros amateur, va a lugares como cualquier pueblito y manda entrenadores de la federación a trabajar con los entrenadores locales para poder mejorar el trabajo. Entonces es por ahí la cosa. Sí, yo puedo contar un ejemplo. Hace unos años se hizo un estudio, vino un equipo francés, vos sabés, estudiante esto, ¿verdad? Sí. Se hizo un estudio de los mal que se trabajan del BABY. O sea, esto nos va al desmedro de todos los padres que laburan. Sí, que trabajan mucho. Ah, sí, a mí es fácil lo competido. Pero una cosa es trabajar, otra cosa es trabajar ordenado. Claro, otra cosa es estar preparado para donde estás. Claro. Claro. Esto es como la discusión que el otro día la miraba en Fox Sport sobre los gerentes deportivos. ¿No? La discusión estaba en... El problema es que el presidente de una institución no está preparado para el gerente deportivo. No es gerente deportivo. De repente el gerente tiene un nivel terrible. Se preparó, se hizo estudio. Pero si el presidente de la institución es un barra brava, un hincha, que sabe que no podés traer a tal jugador porque no lo podés pagar y lo malgastás porque total dentro de cinco años lo arregla el lío otro. En esto está muy bueno. A mí me parece hoy sumamente productivo esto que has armado porque esto que dice nos tiene que a todos nosotros pegar una bofeta. A todos, ¿eh? Me incluyo los mismos colores. O sea, como presidente de los mismos colores, siento vergüenza cuando él dice que nosotros no aprovechamos los recursos que tiene. Y esto no tiene nada que ver la liga regional de forzos. No tiene que ver nosotros las instituciones que muchas veces no tenemos para pagar la luz en nuestras canchas y que a veces tenemos recursos en los... ¿Cuándo se va esperando que lo vayan a la opción? Claro. Muchas veces, que lo cuento, años atrás, muchas veces, el señor estuvo ahí a punto de ser desafiliado. El año pasado mismo vos me lo dijiste. Y bueno, y antes, me dicen, Jorge, mirá tu liga. Me dicen mi liga por decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuánto falta? Y decime, a ver, de esto acá que se repartió no le corresponde. Sí, le corresponde. Bueno, pasarlo para ahí. ¿Qué es lo que yo? Menudo trabajo, presidente, ¿no? Menudo trabajo, presidente. Salvamos tres, cuatro veces esa situación. Sí, de acuerdo. Pero que estabas ahí en el límite que iban a desafiar. Me siempre me avisan. Claro. Siempre me avisaban. Él no quiere, Jorge, no quiere decir más profundo que nosotros, pasamos el año pasado. Bueno, Peter sabe muy bien ahora las deudas que aparecen hasta ahora. Nosotros pertenecemos a la Confederación Electoral. Claro. Bueno, una deuda que se cubrió ahora. Pero, ¿cómo? Gracias a los comercios. Claro. Nos dio la felicidad. Claro, que la puedo usar. Surgió ahí la idea y gracias a eso que nos dieron. Que sabemos que de publicidad, entre comillas, porque está en un muro ahí dentro de la liga, para el que está por colaborar. Yo creo que no te hacía una cosa en serio. Claro. Es transparente que es lo principal. Bueno, y pagamos esa deuda en la Confederación Electoral. Que justamente ahora hay cambios de autoridades este año. Pero... ¿Para ahí? ¿No puede tocar a Bessonier en un lugar destacado? Sí, a mí nos ofrecieron, o sea, justo en el tema que hablamos con Jorge, nos ofrecieron ahí a Bessonier, porque cada cambia, rota la presidencia, y la tesorería, y estamos con Tranqueras, que es el otro, que es el River Interior, por la presidencia, la tesorería, y la secretaría también. Pero, bien, la deuda es un tema que nosotros nos dedicamos este año, como nuevo fútbol, a pagar. Inclusive, el instructor del árbitro de Salto, que debíamos 30 mil pesos, lo debíamos porque los árbitros pagaron esa plata. Nunca le aseguró al hombre. Y no me quiere cobrar la plata. Le pagamos 10 y estamos dividiendo 20. ¿Qué onda el camino eso? Un 22 de brujo, que como luego se arreglaba la policía, la policía se acuerda, ¿cómo se llama? El comisario se le va a pagar. Pero entonces, varias cosas que estamos pagando. Pero yo creo que lo que hablaba Jorge, eso que está por venir, no vino todavía por doctor. Y nosotros, eso tuvimos que aprovecharlo. Y esa parte que él dice, de los 450 mil pesos, por supuesto. O sea, nosotros entrenábamos casi un año, sin nada, porque no fuimos durante todo el año. Y yo quiero preguntar ya, 2021, o la liga, o un club que se presente. Si quieren que te haga algo, se les hago. Entonces, nosotros, a nosotros no sirve, digo, porque la liga le hace falta, el local de la liga no nos va a aceptar, porque son los pésimos. Claro. Y hoy tenemos equipos que están adquirados, que nos hacen falta. Ojo que el reglamento de fideicomiso dice que tiene que ir a desarrollo juvenil. Entonces hay que armar algo que tenga sentido con eso. Entonces, que eso lo vamos a conversar. Que de repente, un depósito para todos los materiales, te lo van a aceptar. Ahora, reparar la liga no. No, no, eso no. Pero se puede ir viendo la forma de que vos, consiguiendo eso, de repente, después, otro recurso que vos consigas, mejoras la liga. La idea nuestra es estos dos años, es organizar la liga. En todo aspecto. Que eso es lo principal. Y este año puede ser un buen campeonato. Yo creo, Peter, que... A vos, te jugás dos partidos. Uno, ordenar la casa institucionalmente, y los estatutos y reglamentos son fundamentales. Que haya respeto. Que los campeonatos sean creíbles. Y lo otro, es el saneamiento de la actividad interna. Porque, como ya hemos hablado, si vos trabajás, si vos trabajás con un buen equipo de selección, de la mano de los recursos que vienen, te va a ir bien. Entendiendo que podemos meter público, ¿no? O sea, saliendo de este contexto. La ventaja que tenemos es que la gente de la selección. Claro, acompaña. Entonces, nosotros si hacemos la cosa bien, porque... Acompañen. Hablo bien la parte de transparencia. Digo, creo, tenemos un detalle que podemos contar con eso. Pero, en serio, acá tenemos a... Una cantidad de gente. El 90% de responsabilidad que ha habido, quizás, todo. Aprovecho una cosa. A veces hablan de más algunos. Dicen, nosotros... Acá hay bien clarito. Yo me doy con todo el mundo. Me doy con la vino, me doy con el niño de Uruguay, de Santa Rosa, de... Yo me doy con todo el mundo. Pero hay una cosa interesante. El presidente de la Liga soy yo. El responsable por la Liga. Si bien hay un ejecutivo, aquí le van a caer. Es al presidente, como siempre. Yo siempre le digo. Y nosotros trabajamos todos, pero el responsable soy yo. Y acá aceptaré una opinión de quien sea. No le hago el mandado a nadie. Entonces, que quede bien clarito esa parte que a veces confunde. Entonces, ¿nosotros lo que hacemos? Tratamos de hacer la cosa lo mejor posible. Dentro, a veces, por falta de experiencia nuestra dentro de la Liga. Porque es así. Y lo vamos a... A tirar la de crack. Pero queremos hacer la cosa bien y lo vamos a hacer dentro de lo posible. Pero junto con los clubes. O sea, los clubes tienen que ver que nosotros estamos trabajando para eso. La mayoría sabe. La profesoría se da cuenta y lo reconoce. Digo, pagaban 2.000 pesos de gerencia. Nosotros lo bajamos a 1.000. Porque sabemos que no podemos. Y nosotros para pagar la deuda que tenemos. No le pimos un peso a los clubes. Y nosotros tratamos de sacar a otro lado para poder pagar. Y entonces, estamos tratando de hacer la cosa lo mejor posible. Y la parte de selección que la va Jorge. La idea nuestra es empezar temprano. No nombrar un técnico en octubre. Que el tipo sabe que en octubre es el técnico para empezar a jugar en enero. Y no tiene tiempo de nada. Y empezar temprano. O sea, que el técnico y todo su equipo pueda ver los jugadores durante el año. Y que el propio jugador se esfuerce. Porque la idea es que nos juntamos con Artigas así como llegamos a la liga. Y quedamos de hacer uno amistoso con Artigas en la fecha. Que por ejemplo, en octubre, en octubre, acá no hay nada. Exacto. O cualquier. Que a ellos les complica porque tiene un campeonato allá en la ciudad. Pero con cualquiera. Y ya que el técnico vía el poder hacer uno de los amistosos de vez en cuando. Tener un calendario. Tener un calendario. Y yo como jugador sé, bueno, yo me voy a esforzar porque yo puedo estar en el partido de marzo. Pero en el partido de julio no sé si voy a estar. Depende de mi rendimiento durante el tiempo. No es que lo vas a buscar en octubre porque el tiempo... Es un proyecto de selección. Es un proyecto de selección. Pero Ramiro ocurrió en una época acá. No vamos a buscar al jugador ahí allá un mes antes. O sea, lo que hoy dice Peter es lo que debe ser o lo que debería haber sido siempre. Nosotros los que jugamos hace 30 años atrás. El 25 de agosto era una fecha patria en la cual la selección de... La última vez que yo integré la selección se jugó contra la selección de Corsantil. Era campeón nacional. Además, el 25 de agosto es el día del fútbol interior. Claro. Y ese... Fíjate, ese día había más de 3.000 personas en el estadio. O sea, eso que hoy lo explica bien Peter, la política de selecciones. Pero tiene que venir acompañado de algo que Jorge ahora lo dijo. Que me parece que todos los clubes que estemos escuchando tenemos que ser. La liga es la que marca el camino por el cual tenemos que transitar todos. Y no los clubes que le marquen a la liga el camino por el cual quieran transitar. Que esa es la gran diferencia que venimos teniendo en ese tiempo. Ahí hay un concepto central que está bajando desde FIFA, Colmebol, a AUF, a través de los cursos, a la dirigente. Que es el concepto de gobernanza. Claro. Un ejecutivo tiene que tomar decisiones y marcar el rumbo. Punto. Si no te gusta, en las próximas elecciones los cambias. Exacto. Pero dejalo hacer las cosas. Claro. Porque si no, nunca ningún proyecto queda claro. Porque el tipo viene con una idea y después se la bombardean a la idea, sale cualquier monstruo y encima lo critica cuando ni siquiera hizo una idea original. Esas cuestiones, diálogo mediante hay que arreglarlas. Pero decir, muchachos, elegimos esta gente. Salvo que esté pasando cosas catastróficas, vos tenés que dejarlo trabajar. Sí, sí, perfecto. O sea, tiene que ser muy productivo para todos los clubes que estén escuchando hoy esto. Y nosotros somos los que partimos de esa base en la cual el ejecutivo tiene que marcar la cancha. Tiene que poner las reglas del juego. Pero, ¿va a haber clubes siempre que van a estar en desacuerdo? Porque eso es normal. En la familia nosotros tenemos problemas de nosotros, ¿verdad? Sí, sí. El tema es que los objetivos sean claros, concisos, que haya una planificación. Y una cosa que no quería dejar escapar es, cuando nosotros decimos el chico tiene que tener motivaciones, ¿no? El responsable de que ese chico tenga motivaciones no es del chico. Es del tipo que gobierna. Claro. Esto es como que pedirle al funcionario en una oficina que sea ejemplo, cuando el director de esa oficina no es ejemplo de nada. Claro. Yo si quiero que mis empleados vengan en hora, el primero que tengo que estar en el trabajo soy yo. Amiro, ¿sabés qué? No sé si tiene una enormidad de llamar. Algunos mensajes de la audiencia dicen lo siguiente. Buen día, quisiera desearles muy buen año a ese grupo lindo que se formó en la liga. Y quisiera preguntar por el tema de los carnets de los árbitros. Gracias. Dicen, buen día. Estoy escuchando hablar el ejecutivo de la liga. Excelente lo que dicen. Otro de los mensajes dice, Alemania recorre en combi a todos los pueblos alejados jugando con niños y buscando valores. Mostrando metodologías de trabajo diferentes. Son entrenadores formados y capacitados para trabajar con niños. Estamos lejos, muy lejos. Pero formación ha salido y 26 personas se han capacitado de más o menos 200 técnicos que trabajan en el fútbol de Bella Unión. Capacitarse cuesta, pero enseñar lo que te gusta y bien, crear los resultados que buscás con trayectoria futbolística y sin capacitación no tenés nada que enseñar. ¿Algunos de los mensajes que vas a dar? ¿Algún comentario al respecto? ¿Algún comentario al respecto? Sí, lo que le lo sabe, tú le escuché ya. Lo tenemos, los que vinieron. ¿Qué nos falta? Es un gran tema también. Se está mostrando por ahí el apoyo al ejecutivo y bueno, esperando algo bueno para este año. Los árbitros diría algo también. Creo que es hora de volver a tener árbitros Offi, que es una interesantísima carrera, muy bien remunerada, desde Lombardi no lo tenemos. No lo tenemos. Y es hora de que aparezca una figura o dos, o lo que pueda, pronto y que sean nominados a los campeonatos nacionales. Y sabés, Jorge, que en el papelante que se jugó, presidente, hay un lindo plantel de árbitros, ¿sabés? Y árbitros. Hace mucho tiempo. Y árbitros. Y hay dos lindos muy bien. Muy bien, sí. Porque la agenda de torneos nacionales de Offi está saturada. Estamos entre 14 y 16 torneos nacionales por año. Por lo tanto, hay mucho laburo, mucho viaje, mucha experiencia nueva que pueden estar ahí en el radar de los árbitros que sean necesarios para los torneos nacionales. Obviamente, hay que calificar y dar las pruebas. Pero hay que ponerse como meta. No quería dejar, y voy a hacerlo bien chiquito, porque Marcia ya vi que te dio el cierre. Yo trabajé acá sin ellos, ¿sabés? Claro. No quería dejar pasar una cosa que quise decirle recién, el ejemplo de arriba hacia abajo. Este año hubo, en un pequeño detallecito, porque es un pequeño detalle, lamentablemente va la situación en la que estamos viviendo, que la Liga hizo un campeonato sub-17. Con toda la buenísima voluntad, se terminó el campeonato. Se le dio un trofeo, se le dio un trofeo o una medalla al goleador, ¿verdad? Al arquero menos vencido, una medalla a cada jugador campeón. Ese es un gran mensaje. Eso es un gran mensaje. El otro día yo tenía una pequeña... Claro, exacto. Y yo te voy a decir más. Yo voy a tirar con una idea que hace muchos años lo veo diciendo. Pero está en una institución en facultad. Claro. Y la otra es, tiene que haber un gran trofeo para la institución que en el acumulado de todas las categorías sea el campeón. Claro. Porque eso está formando. Exacto. Si nosotros solo buscamos ser campeón, el segundo no sirve para nada. Y no es así. Y menos a nivel infantil, y menos a nivel juvenil, y menos a nivel amateur, donde al otro día todos tenemos que ir a laburar, dirigentes, jugadores, jueces, todos. Tenemos que terminar con esa gente que va a desahogarse en los estadios de fútbol. Bien, bien clarito. El que quiera insultar, que se quede en la casa, le insulte al marido, al perro, al gato. No tiene por qué el juez que está haciendo un trabajo remunerado, con sacrificio, recibir el insulto, el agravio a los cinco minutos de un partido. Debemos tener la potestad de sacarlos de un estadio. Nosotros tenemos que educar. El fútbol es una herramienta social. Tenemos que partir desde ese punto de vista. Si no, a nivel de nuestros medios, no podemos crecer como sociedad. Muchas gracias. ¿Peter? Bueno, ya estamos cerrando. Sí, claro. Agradecerles. Y eso es lo que le damos en el trofeo que tenemos en mente. Este fue un campeonato especial. O sea, lo que dimos... ¿Era que iba a ser sin trofeo? Digo, pero pude conseguir tres trofeos con algunos comercios. Y medallas y tal se dio. Lo próximo va a ser distinto. Lo que queremos agradecerle siempre a Jorge. Digo, porque Montevideo siempre se está apoyando. Y con quien siempre charlo y me pone tanto de unas cosas. Así con el presidente de Office también, que siempre tengo buena relación con él. Digo, y la idea de este es trabajar. Erraremos, como siempre, como todo el mundo, que no hace nada, no erra nunca. Digo, entonces lo que queremos es trabajar por el fútbol de Bellonión. Y como les dije, tenemos que juntarnos. Si no nos juntamos, digo, esto no funciona. Y la idea de que si no quiere esto pase, la pandemia de esta pase, y podamos tener un fútbol durante el año, que los domingos podamos ir a la cancha, que lo que queremos nosotros es llevar a la gente a la cancha. Esa es la idea nuestra. La selección sabemos que la gente va, de eso no hay duda. Pero queremos llevarla a los campeonatos locales. Eso es lo principal que nos tiene. Es sensacional. Y trabajar por los gurises, que es eso desde que entramos. Me parece que va en el camino que propuso Ramiro, de contemplar la integralidad. Es que nosotros todos queremos eso. Del Ejecutivo lo hemos charlado, y lo que queremos es trabajar por los gurises. Claro. Que es lo principal. Yo estuve con mis hijos en el fútbol acá siempre, y ando con ellos desde que eran chicos. Entonces, digo, si bien yo juego después de viejo... En Campo Gótico a la barra de Campo Gótico. Sí, de verdad. Jorge. No, gracias por invitarme. Y a las órdenes todos. Peter, ni hablar. Que hablamos todas las semanas. A todos los dirigentes de los clubes que necesiten algo, que me llamen, me llama mucha gente. Y estamos siempre a las órdenes. Siempre hay una solución para las cosas. Y nada, desearle lo mejor este año. Lo malo va a pasar, seguramente. Sobre el segundo segmento, seguramente tendremos un panorama bastante mejor, más claro. Este Peter va a ser un año de transición, tal vez. Pero estamos a las horas, como siempre. Como siempre. A nosotros ha sido un placer. ¿Verdad, Marcial? Yo solo quiero hacer una pequeñísima votación. Sí, yo. Como solo que atarde a tener derecho. No, no, no. No, no quiero dejar pasar la oportunidad de que tenemos un bellaunionense de alma en Montevideo y en Ofi, que es Jorge. No hay por pasarle la mano. Pero en todos los momentos difíciles que pasamos el año traspasado con el tema de todo lo que todos sabemos, siempre estuvo a disposición por el bien del fútbol de Bella Unión. Sin ponerse ninguna camiseta, sino que, y Peter lo sabe ahora por experiencia, que el teléfono de él siempre está abierto, que es un bellaunionense de ley y no hay que dejarlo pasar. Quiero aclarar algo que además, acá tengo una amistad tremenda con los tres, pero con Jorge además fuimos compañeros de trabajo durante mucho tiempo, conozco la metodología de trabajo de él y tiene un compromiso total en cada actividad que desempeña, ¿verdad? Y eso que dijiste vos, Ramiro, realmente le quiero escatar que tenemos un bellaunionense con la camiseta puesta allá, donde se cocina el bacalao, como dicen. Un placer haberlo tenido acá, Ramiro Astray, Peter Viana, Jorge Besolvi, ha sido un enorme placer para la audiencia de Yamanuri, para nosotros acá en la emisora, Marcial, haberlos recibido en esta mañana. Que despegaste mi cariño. Vamos a mejorar, vamos a mejorar. Un gran abrazo a todos y muy buenos días a la audiencia. Que pasen bien. La audiencia te va a hablar los monstruos. Son dos, ¿te crees que son dos? Se me dijo que, bueno, se me dijo que estuvimos en una mesa acá. A ver cómo se ve. Cerrando este bloque, cerrando la segunda hora del programa, pausa. Y en seguidita estamos con más conexión en el aire de Radio Bella Unión y Estéreo Norte FM. Nos damos de carne azul. A ver si aguanta la presión, ¿no? 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 A ver si aguanta la presión, ¿no?